Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Por qué borrarte, baby, no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Como una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Ya llegó el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Ey, uy, ye, 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 ye untersó un original, dígkos Na, wey, ye, کے rimote lo parte, va No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.